Primer reglamento de ciberseguridad en Cuba. El documento que entró en vigor el martes tipifica 17 delitos como los de subversión social, divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país, así como ciberterrorismo o ciberguerra. Y esta resolución de nuestro ministerio lo que establece es y da la posibilidad o amplía la posibilidad de trabajar ante cualquier incidente de ciberseguridad. Al defender el derecho de su gobierno de regular el uso de Internet, González destacó que la nueva norma da a los cubanos la posibilidad de proteger sus datos personales, su intimidad, así como de no permitir que nadie tergiverse la verdad. El reglamento se publica un mes después de históricas protestas que sacudieron al país el 11 y 12 de julio, dejando a un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos. También entró en vigor una semana después de que el Senado de Estados Unidos se habilitara a la administración de Joe Biden a brindar acceso a Internet a los cubanos para sortear un eventual apagón digital del gobierno. Por lo tanto, los Estados Unidos lo que quieren es brindar un Internet paralelo a nuestro país y lo que quieren brindar es una injerencia a nuestro país. Y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia, porque estaría violando no solo nuestra constitución, sino también con el propio preámbulo de la constitución de la Unión Internacional de Telecomunicación. Las reacciones empezaron a aparecer casi de manera inmediata en Twitter con usuarios que pedían el derecho a disentir. A mí me parece que eso es algo en contra de la libertad de expresión de cada cual. ¿Me entiendes? Si en otros países lo hacen, no sé por qué aquí nos lo prohíben. El Intendente se hizo para eso, tú ver lo que quieras, poner lo que quieras, leer lo que quieras, investigar, buscar. Cada cual es dueño de lo que hace, lo que pone y lo que expresa. Ya las autoridades se encargarán de saber si estamos de estar bien. El Internet móvil que llegó a Cuba apenas en 2018 se ha convertido en el gran aliado de organizaciones ciudadanas para expresar sus demandas. Y fue vital el 11 de julio cuando las manifestaciones se divulgaron de manera masiva en las redes en toda la isla. Entonces el gobierno cortó el servicio por cinco días.